Después de triunfos locales y a nivel suroeste, Samuel Serna estuvo en Medellín jugando el torneo infantil más importante del país, el Festival de Festivales, convocado por el equipo de Andes, campeón del suroeste. En el primer partido que fue contra Villa de la Candelaria quedamos 1-0, perdimos, pero a mí personalmente me fue muy bien porque salí de figura y en ese partido se vio que sí podíamos y teníamos capacidades de poder clasificar. En el segundo partido contra Inder de Medellín perdimos 2-1, también todos muy destacados y un partido muy bueno, aunque no se nos dieron los resultados y ya desde ese partido estábamos eliminados. Y el último contra Tocantzipá de Cundinamarca empatamos 1-1, muy bien creo, aunque en ese partido no rendimos tanto porque ya como el desánimo de todos estar eliminados. Un grupo con muy buen nivel se tuvo en la fase inicial, que dejaron como balance dos derrotas y un empate, pero más allá de los resultados, Samuel destacó como figura en uno de los encuentros y fue referente del equipo. A mí me fue muy bien, una vez salí como el destacado del partido en el primer partido contra Villa de la Candelaria, un rendimiento muy bueno tuve, como titular los tres partidos, también se jugó aparte un amistoso contra México, que también nos fue muy bien. Una sensación muy linda estar representando a Urrao y también al municipio de Andes, darlo todo y agradecido con todos que me apoyan, con mi familia. Ya se me viene una presentación a final de mes con Envigado, también se nos viene jugar la liga antioqueña posiblemente y ya los torneos de acá de Urrao que competimos de acá, como los intercolegiados. Los sueños de Samuel en el fútbol continúan. La participación en el baby fútbol es un escalón más. Esperamos continúe la cosecha de logros de esta promesa del fútbol urraeño.